Hola, muy buenas, aquí estamos en Cocina con Luis. Hoy voy a prepararles unos gnocchis en salsa de queso azul. Y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 500 gramos de gnocchis, salsa de queso azul. Si no sabes cómo se hace, les dejo el link en la descripción. Y orégano fresco. Lo primero que haremos será poner abundante agua a hervir con una pizca de sal. Cuando el agua esté hirviendo, lo que haremos será verter la pasta y la dejaremos cocer aproximadamente 2 minutos o hasta que esté flotando. Una vez esté cocinada, le paramos la cocción enfriándola con agua. Es importante no tirar el agua de cocer nuestra pasta. Lo que haremos será calentar nuestra salsa de queso azul a fuego medio. Una vez esté caliente, lo que haremos será echar nuestros gnocchis. Y le daremos una vuelta. Cuando los gnocchis estén hirviendo junto a la salsa, ella haremos un cuñarón pequeño de agua de cocer los propios gnocchis. Le daremos una vuelta y ya estarán listos para presentarlos. Y aquí están presentados. Es un plato súper sencillo, que se hace en 5 minutos aproximadamente. Está muy rico y la salsa suave y melosa por incorporarle el agua a último momento. Espero que les guste y que me digan su opinión. Nos vemos en el próximo vídeo.